La última vez que vinimos al bosque queremos hacer una foto que le teníamos súper pensado, guapa. Es muy sencilla realmente, es un nota con una montaña detrás. Lo que pasa es que es nota de espalda, claro que queda un poco más... Lo que pasa es que la foto es un poco... o sea, tú la ves y es como típica. O sea, la foto es esto. Que está bien. Hay algunas parecidas en plan esto, y esto, y esta, y... Pero está guapa, la verdad que tú la ves y te digo, coño. Está guapa, tampoco más, pero está guapa. Después hay una cola de 65 tíos que van a hacer la misma, pero tú la tienes al menos. Esto realmente no está mal. No está mal, aunque parezca que sí, no está mal. Mira, te voy a explicar por qué. Vale, quieres crear un concepto nuevo. O sea, algo que sea fresco, interesante, que nadie lo haya hecho nunca en la vida, ni se haya visto por ningún lado. Una cosa de... vamos. Así que es muy sencillo, tú coges. Te sumerges en el bosque, al atardecer. El agua del río te acaricia los tobillos. Dejas que el viento te susurre la inspiración. La naturaleza te está hablando. Así que sueltas la cámara, preparado para oír lo que el cosmos viene a contarte. Y... Nada. La verdad es que la mayoría de las buenas ideas no ocurren porque te quedes mirando a la pared. Y también es verdad que la mayoría de las buenas ideas no son originales. Así que ahora toca la pregunta clave. ¿Cómo se hace algo que sea original, bueno y... Que tú lo veas y digas, ¿cómo se han sacado la pared? Con una cámara, hoy día, en 2020. No se puede. No se hace. Sí que no se puede. No sé. No. No. Tú puedes hacerlo, ¿verdad? O sea, tú coges la cámara y da por ahí. ¡Novedad! Oh, voy a la calle con la cámara. Doctor novedad. Mira, oh, mira estas luces, estas sombras. No. No. ¿Está guay la foto? Sí. Pero nueva no es. Ni los días más motivados. Voy a... ¿No? Mira esto, qué guapo que he hecho nuevo. No es nuevo, hija, no es nuevo. ¿Es nuevo, coño? ¿Nuevo esto? Que está recién comprado en el Ikea para que está aquí quieto. Nuevo no es. ¿Bonita? Increíble. Los colores. Composición. Pero... Morina tampoco. Como el puchero de tu abuela. Está de puta madre, pero original no es. ¿Va a llorar el niño ya? Sí. Pero es que ser original o inspirarse tampoco es eso. O sea, no estamos hablando de que haya que reinventar la rueda o la palanca. Ni tampoco que haya que copiar a otra persona matemáticamente paso por paso. No es ni un extremo ni el otro. Pero que va a llorar un poquito más. La sinfonía del llanto, Beethoven. ¿Ve? Su puta madre. Más alto, más. Eso. Ni la, ni la. ¡El bebé! La realidad es que la inspiración es literalmente como vamos robando de un sitio y de otro. Cosas, elementos, fragmentos de obras de otras personas que entre ellas son completamente aleatorias, como fuese Nolan y mi puta madre. Porque somos capaces de encontrar en esos fragmentos elementos o conexiones para construir y hacer nuestra obra. A lo mejor son fragmentos tan aleatorios que cualquier otra persona que los vea y digan, ¿cómo? O sea, ¿cómo se le ocurrió esto? Y es como, ah, porque lo ha mezclado de tal, 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 tal y tal. Y es como, en serio. Y sí, funciona. Se lleva haciendo toda la vida. Todo el mundo lo hace. Todos. Así que creo que podríamos definir la creatividad como la capacidad que tiene una persona para conectar fragmentos de ideas de otras personas en sus obras y construir algo propio. Así que tus ideas originales, las mías y las de todo el mundo, hechas de forma consciente o inconsciente, son el producto de unir distintos fragmentos de ideas de otras personas en sus obras con las que hemos sido capaces de conectar. Como he dicho, puede que para otra persona esa conexión sea súper aleatoria, pero para ti tiene sentido. Un sentido que al fin y al cabo desemboca en mi obra, tu obra. Y eso es crear. Mi cuenta, por ejemplo, no es nada original. Es realmente un puto gazpacho de Peter McKinnon, Cebatik, Shortage, otros 25.000 autores más y yo. Que soy quien hace el gazpacho. Y es que lo importante es ser quien hace el gazpacho. Mezclas como ingredientes todas las referencias de aquello que ha conectado contigo con tu punto de vista. Y es donde despliegas tu gusto verdadero. Tu estilo. Gazpacho. ¿Qué cojones, Ale? Lo de gazpacho es verita, crea, ¿no? Un poco ridículo. Se entiende bien. Sí, se entiende bien. O sea... Claro, es que lo que yo quiero decir es que al final gazpacho... Lo tienes que hacer tú, ¿sabes? O sea, que el del Mercadona está de puta madre. Si yo lo tomo, a mí me gusta, pero... Lo suyo es que hagas tú las cosas. Anda, mira, tío, derechos. Venga. El hecho está mío. Venga, como el de la sopa. Venga, a copiar. Venga. Un film making, sí. ¿Cómo? Los de las fotos. Están aquí en Grazalema los de las fotos ya, que ya han llegado. El film making. Han llegado los de las fotos a la ciudad. Callate, que está el niño durmiendo. Hostia, no sabéis quién es ese de ahí, ¿no? Si lo sabéis realmente. Vámonos ya para arriba. Ya. Es que no os he contado lo que vamos a hacer. O sea, os he calentado un poco la cabeza con un montón de mierda. Vamos a hacer el servicio de rescate de Grazalema. ¿Sabéis cuánto cuesta un helicóptero de rescate? Lo vais a ver en este blog. Vale. Pues nos hemos venido a la sierra con un propósito claro. Hacer el mejor vídeo que se haya hecho en la vida aquí. ¿Lo vamos a conseguir? No. La verdad es que no. Pero el bocatita de queso que nos vamos a hincar. ¿Qué vas a ver? Cuéntame qué vamos a hacer. O sea, enamórame. ¿Qué plan vamos a hacer? Hombre, el plan es bien sencillo. Subí, monta arriba. ¿De qué, cabrón? Son dos mil metros. Paso número uno. Repelente. Yo se me ha olvidado. Toma. Toma qué. Escribe el menú. Hola, sí. Tenemos que subir dos mil metros. Nos vamos a salir del pueblo y estamos ya reventados. La verdad. Esto es hobby, ¿eh? ¿No hay eso? Sí. Eso no hay. Hostia. Eso tampoco es. Tampoco. Está más para allá y es más alto. Pues nada, ahora lo iréis viendo. Yo lo voy a grabar por si acaso. Bueno, quién me conoce. Carlos, como se te caiga el móvil. Mira, venga. ¿Qué vas, Carlos? Primera etapa ya, ¿eh? Del viaje. Venimos de allí. Hostia. ¿Qué es esto? ¿Qué hostia? ¡Pum! ¡Fuera! ¿Qué cojones? Da igual. Venimos de allí. Pero es que hay que ir. ¿Qué es eso? No. Hostia. O esa. No sé. Una de esas tres. Vale, llevamos una hora de camino aproximada. Y Carlos y yo estamos en la puta mierda ya. Literalmente. Estamos buscando a Javi, que se supone que se ha adelantado un poco para descansar antes. ¿Cómo se nota la gente que está enfermera que no se ha buscado? Aquí tenéis a Hércules, alias Javi. Que se ha hecho lo que Carlos y yo en una hora, pues, no es 20 minutos. Saludos, viajeros. Así es como entiendo yo la originalidad. Y no debes sentirte raro haciendo esto. Todos los grandes lo hacen y lo han hecho. Desde Spielberg a tu amigo raro que acaba de comprarse una Nikon de mierda pasando por Feline hasta Kurosawa. No está mal coger algo de la obra de otro artista para la tuya. Es que probablemente esa artista lo cogió antes en la de otro. Cuando ves cine, fotos, cuadros, oyes música, estás invirtiendo tiempo en aprender y entender el trabajo que hacen las personas que son mejores que tú. Y eso te va a enriquecer mucho. No te rayes pensando que pierdes tiempo viendo muchas series en Netflix o pasando fotos en Instagram. Todo ese tiempo estás entrenando lo que yo llamo la mirada del artista. Con el tiempo, irás siendo cada vez más selectivo con lo que consumes. Y acabarás consumiendo contenido que se confrontará directamente con lo que consumen tus amigos. Incluso te llamarán raro. O simplemente no entenderán. Enhorabuena. Si eso ocurre, estás afinando un buen gusto. Te estás acostumbrando solo a ver cosas que para ti son de una calidad increíble. Y al final, tu mente se convertirá en una galería de arte de obras que has visto. Fotos, planos, movimientos de cámaras, colores y demás que serán tus ingredientes para hacer ese puto gazpacho. Dios. No, la inspiración no te va a venir porque mires un árbol. Entrena la mirada del artista. Y sí, si te preguntas si mezclar cosas de otra gente con algo que tienes en mente es algo a lo que puedas llamar tuyo, sí, estás absolutamente en lo cierto. Estás creando. Venga, planito de dron para arriba, para acabar, venga. Venga, que esto no lo ha hecho nadie en la vida, un plano así, una montaña volando. Venga, un poquito más, venga. Y nada, eso, quillo, que tengo ahí un bocata de queso, venga, para. Segunda, perdón. Ahí está, bueno, cuando queráis. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.